y qué onda morros tenía bastante que no subía vídeos pero voy a tratar de subir no sé si ha ido pero bueno este vídeo se va a tratar sobre cómo hacer sustains que son usados mucho últimamente en el dubstep y les voy a mostrar tres ejemplos el primero es este y en el tercero cambie el tempo a 140 y le agregue este efecto, este Frequency Shifter y quedaría algo azul bueno el primero es este simplemente le agregue este ok les voy a mostrar cómo se hace abrimos un 0 lo mando al canal 7 y en el canal 7 tengo un parametric con esta forma un OTT todos los mandan 7 así que es lo mismo para ti un camel crusher con este precipitación el Frequency Shifter y el Frequency Shifter es para el otro sonido yo un Pro Key 3 lo primero es elegir un Basic Shape en los dos lo dejamos en el uno y damos pues la forma esto es para darle de esta forma el volumen y que dure más tiempo en este caso 8 bars vale, aquí le sumamos dos octavos a la venta y acá menos 3 vale, lo mismo en este en el envelope 3 el envelope 1 solo no, ojalá me equivoqué pero bueno, es en el envelope 3 le bajan la estrella 0.46% 0.46% y al 3 ahora nos vamos a le damos distorsión en el diod 1 toda la distorsión un Dimension para darle un poco más despacio al señor y por último un filtro en este caso le agregamos un Comps en este caso le agregamos un Comps el vuelo colour le damos distorsión en este caso le agregamos un Comps y aladore muchas iniciar y al ? ok aquí en el envelope 3 nos faltó hacer una automatización aquí mandamos el más estricción le bajamos un poco en este caso puede estar, lo copiamos y quedaría así para hacer el efecto en este caso se van aquí al pitch vendor y le suben 12 una octava aquí y al hacer las automatizaciones es es sencillo pues es el otro sustain ok vale, aquí elegimos este Waitable, el Analog BD-SYN en el LF1 vamos a hacer más o menos esta forma le damos SYN pull from me y aquí suba, entonces vamos a hacer un segundo le dejamos ese mismo Waitable y aquí sumamos 1, le bajamos todo el volumen igual al 7, recuerden ok aquí le bajamos 3 octaves en el LF2 hacemos de alguna forma como escalera y este lo mandamos a acá al Chorus Pitch del de los elador B aquí le bajamos no queda, no queda hacemos lo mismo en el 4 pero ese va a ir en el oscilador ah, listo, hacemos otro diferente para que darle más velocidad a este en este caso en el octavo en este caso en el octavo el mismo COMPS el mismo COMPS el SYN el SYN el SYN el SYN el SYN simplemente un compresor y por último un ecualizador en este caso Yarbrillo el SYN el SYN el SYN el SYN del SYN en el macro 1, en el caso del otro preset le agregue un rate le agregue un rate y le agregue un frase y el macro 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. sale, nos vemos